Hola que tal me guistas, antes que nada que Dios lo bendiga a todos, bienvenido nuevamente a tu canal favorito Si, tu canal favorito, no busques mas, el mas informativo, y el que diga lo contrario, no sabe lo que dice Hoy, recuerden, recuerden, y hasta el final del video, para que vean los favoritos Recuerden, siempre al final de cada video les tengo los favoritos, ustedes saben, no se lo pierdan, vean el contenido hasta el final Que ahí les estaré dando los favoritos, suscríbete, que es gratis, activa la campanita, recuerda que estaré haciendo un sorteo por ahí Así que no te puedes perder ese sorteo, ni ningún contenido que haga aquí Señores, el video de hoy se trata de un tema social que está pasando nuevamente Así que estén atentos, vamos al lío Atletas de todo el mundo de deporte, reaccionaron ayer lunes con ira, conmoción, tristeza Adivinen por qué, volvió a suceder Ya que este pasado domingo En Kenosha, Kentucky, volvió a pasar Tres policías, señores Dispararon por la espalda a un hombre negro, desarmado Ustedes se recuerdan anteriormente, hace un mes, un mes y medio atrás Lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos, que el pueblo estaba revorteado, saqueando tiendas, puestos de comida, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, señores, pues acaba de ocurrir esto Acaba de ocurrir esto en Kentucky Y ya ustedes saben lo que se está armando otra vez Esperemos en Dios que esto no vuelva a suceder de esta manera Resulta Que según Emil, de CNN Los tres policías que cometieron este acto Estaban de licencia administrativa Ahora mismo, Jacob Blake, que es el nombre del hombre negro Está debatiéndose entre la vida y la muerte Ya que le hicieron siete disparos Por la espalda, señores A un hombre negro desarmado Imagínense Lo que esto va a ocasionar Señores Y como le estaba diciendo Licencia administrativa ¿Qué es una licencia administrativa? Bueno, señores Una licencia administrativa es Esto va relacionado con el estatus del empleador Del empleado ¿Qué quiere decir? Que este no tiene el permiso de volver a asistir al trabajo Durante X tiempo Y para el colmo No puede realizar sus tareas diarias O sea, no puede estar en labor Como policía Y resulta Que tres de ellos Dispararon siete veces a este hombre negro A raíz de eso A raíz de eso Muchos de los jugadores De cada deporte NBA NFL La pelota NHL Descargaron su ira en Twitter El primer jugador en reaccionar Ayer lunes Fue LeBron James El cual dijo lo siguiente Y ustedes se preguntan ¿Por qué decimos lo que decimos sobre la policía? Alguien por favor Dígame ¿Qué rayos es esto? Señores Esto está Bien mal Realmente Otro jugador fue Mariscal de Campo De los Green Bay Packers Aaron Rodgers De la NFL El cual dijo Hay un grave problema sistemático Y hasta que este problema no se resuelva Estaremos viendo esto Mucho más comúnmente en este país Otro jugador fue Donovan Mitchell De la NBA Esto está enfermo Y es un problema verdaderamente Que demanda mucha justicia Esto es una locura No tengo palabras para expresar Lo que estoy riendo Es por esto Que ya no nos sentimos Seguros En este país Otro fue El escorta De los Milwaukee Bulls George Hill El cual dijo lo siguiente Ver cosas como Lo que sucedió Este pasado domingo Le rompe el corazón A cualquiera Estamos aquí Jugando en la burbuja Para hacer justicia social Y ver que todo Sigue sucediendo De tal manera Y hasta mucho peor Estamos Jugando Y hablando de básquet Cuando deberíamos hablar De la familia Blake Y lo que está pasando En estos momentos Y otro fue El alero de los San Jose Church De la NFL Que dijo Ojalá pudiera decir Que no puedo creer Lo que estoy viendo Esto Esto tiene que parar Como es posible Que alguien piense Que esto está bien Necesitamos consecuencias Para esas Para esos enfermitos Que por sus actos De violencia Están acabando Con nuestras personas Otro jugador Fue el defensa De los Minnesota Wild Mac Dumba De NHL Lo cual dijo Apenas puedo soportar Ver este video Pero creo que es necesario Que todos vean Lo absurdo De este caso Y sientan El disgusto Que siento Esta mierda Tiene que parar Oremos por la familia De Jacob Blaze Otro fue Michael Thomas De la NFL El cual dijo Dejen de matar A las personas negras Desarmadas De por Dios Ya basta Otro fue Cameron Jordan De la NFL El cual dijo Tres oficiales Y un hombre Desarmado Y la única forma De someter A un hombre Es dispararle Siete veces Por la espalda Esto no Esto no es De humanos Otro jugador Fue Tyron Matthews De la NFL El cual dijo Maldita sea Le dispararon A ese hombre Siete veces ¿Por qué Tres oficiales No pueden someter A un solo hombre Negro Desarmado? Necesito Necesito que alguien Me responda Por favor Otro jugador Fue Kenny Stills De los Houston Texas De los Houston Texas Que dijo Estoy cansado De despertarme Con videos De personas Que la policía Ha abatido Con sus armas Otro jugador Fue Amir Garrett De los Cincinnati De los Rec de Cincinnati De la MLB El cual dijo Le dispararon Siete veces A Jacob Blade Frente a sus hijos Y aparentemente La vida negra Todavía no importa Señores Siete veces Siete veces Frente a sus hijos Oh my god ¿Dónde vamos a parar? Y por último Señores Jack Flaherty De la MLB Del equipo De San Luis Dijo Adelante Trata de explicarme Como siete disparos En su espalda Tiene sentido Esto es insólito Señor Esto es insólito Vamos a crear Conciencia Por favor La vida negra Importa también Porque un ser humano Igual que cualquier otro Por Dios Policías Tomen conciencia Black Lives Matter Oh my god Dios Bueno Pues aquí llegamos Señores A los favoritos Del día Y los Hoy tenemos Un nuevo formato Entre los favoritos Del día El cual será Que yo estaré dándoles Un Un directo Un palé Y una tripleta Para que se le haga más fácil A ustedes Ustedes lo ligan Como ustedes puedan Lo Lo juegan así Simplemente Para que ustedes Se saquen su chelito Que ahora lo necesitamos mucho En esta cuarentena Señores Y El directo Que es el más seguro Que hoy van a ganar Seguro 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 Se llama Tampa Bay Los reis de Tampa A juego Señores Ese es el directo Más seguro Que hay hoy Para el palé Tenemos a Cleveland Y a White Sox Señores Para el palé A Cleveland Y a los White Sox Y la tripleta Tenemos a Chicago Cubs Cincinnati Y San Luis Esa es la tripleta Señores Chicago Cubs Cincinnati Y San Luis Esta es la tripleta El palé Y el directo Así que ya ustedes saben Corran Vayan Jueguense Su jugadita Para que se saquen Lo suyo Que aquí Le estaremos siempre Brindando Los favoritos Para eso mismo Para que ustedes Le den duro A la banca Dale like Comenta Suscríbete Activa la campanita Que este es el mejor canal Que hay de deporte Que lleva las mejores informaciones Ya ustedes saben Ya ustedes saben Mi gente Esto fue todo por hoy Vamos a crear conciencia De todo lo que está pasando En este país Señores Crear conciencia Se les quiere de gratis Sigan suscribiéndose Sigan dándole like Compartan El mejor canal Sin duda alguna Nos fuimos De todo lo que está pasando